La boda real ya fue El casamiento de Gelinek ya pasó Ahora llegó la fiesta aposta Se casa Sergio Ríos Chicos, Sergio Ríos El conductor de Sergio Ríos en banda positiva Bueno, se casa este tipo Cállense y coman Muy pero muy bienvenidos Como están nuevamente con ustedes Para iniciar nuestro encuentro semanal Aquí en Sergio Ríos en banda positiva Hoy más positivo que nunca Estamos a full con el programa de radio Con el programa de tele En la web Estamos muy convulsionados con el tema de mi casamiento Que es este viernes El viernes que viene Los estoy esperando allí en la avenida Pedro Díaz Casi jaurech Así que toda la gente que quiera Están ahí a las 11 de la mañana Les cuento para la gente que me pregunta en el Face Si es cierto que va a estar Piluso Alberto Piluso Yo tengo el compromiso y la palabra del artista De que si va a estar Esperemos también contar con la presencia de la señora Gaby Paradise Estuve hablando también con la señora Mary Yuyito La invité a venir Quizás venga Eso no tengo asegurado todavía La señora Gaby Paradise con su gente también viene Creo que viene Juan Pablo Pianchino también Está Juan Obrador Bueno vamos a ver Yo ya si tengo el compromiso de la señora Gaby Paradise Pero que figuras pegó el hombre de la permanente Yo esta boda no me la pierdo ni a palos Aunque espero que no le haya mandado una invitación Al conductor del programa Yo Argentino Helio Fragosa Porque lo único que tiene peor que el carácter Son los regalos Tendré tiempo que ir a esa hora Tendré tiempo Igual Mirá Si hay tiempo 4.83.9.32 Salgo gente al aire Y vamos por los telebingos Para ver si podemos regalarte telebingos Si sos capaz Por supuesto como cantás en la mañana Podés cantar también acá Esperá que me voy a tomar el café de... Don Otto Es una... Eh... Qué manera de tratar a los anunciantes Y encima la lógica del premio es súper injusta Primero tenés que tener la suerte de ganarte el cartoncito Y después tenés que volver a ganar Lo que ofrece Fragosa no es un premio Es un peaje Oiga Mejor volvamos al casorio de Sergio Que ya contrató a Wedding Planner Esta señora además Es la columnista especializada del programa Y no le escapa al debate de ningún tema Doctora, algo que lo traté mucho en la radio Pero bueno, quería también comentarlo acá Es algo sobre el tratamiento Sobre tablas del matrimonio gay Y bueno, se están haciendo audiencias públicas En la cual participa gente que está a favor Gente que está en contra Este... Si usted, Sergio, me pregunta a mí Doctora, ¿usted votaría? Usted sabe muy bien Que yo no lo votaría Che, ¿cómo levantó el programa de Sergio con los años? Hay análisis, diversidad de puntos de vista Mucho mejor que cuando invitaba a Daliscas Y solo veíamos el punto de vista del camarógrafo ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Gracias por escucharte No, por favor Un placer a mí también Para la boda Sergio va a necesitar un buen show Y el trabajo se lo encomendaron al señor Cargo Super Y voy a 240 kilómetros por hora Re-contra-re-maneja Aunque el casting va medio para atrás Estamos frente al primer... Villano del Cable ¿Quién está en línea? Hola Hola, tío, ¿cómo te va? Buenas tardes ¿Cómo estás, nombre? Hola Esta cree que... ¿Me escuchás? Sí, te escucho, pero muy mal Bueno Ah, no hay problema Dale, ¿qué vas a cantar? ¿Puede ser un tema folclórico? No, no, folclórico ni tango no Te vamos buena onda ¿Qué vas a cantar? ¿Qué vas a cantar? ¿Qué vas a cantar? ¿Mi esperanza? ¿Quién va a tener esperanza Escuchando esa samba? Tengo cinco segundos para decidirme Hacen dos años un día que vivo sin él Hacen dos años un día que no lo he vuelto a ver Pero al inolvidable ¡Egui! Matala Matala Pará, pará Acabo de entender todo El casamiento de Sergio La especialista El camarógrafo distraído ¡Ya sé cómo termina esta historia! Y a ustedes, por supuesto, los espero como toda la semana A las 21 y 30 En Supercanal O muy, muy especialmente Este viernes 27 En algo que va a ser para mí muy importante Que es el casamiento con Emilio Con nuestro camarógrafo Casi 19 años que estamos juntos ¡Aquí vos, negro! ¡Aquí vos, negro! ¡Muy bien! ¡Qué pena!